Hola familia, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por acompañarme a este nuevo video. Pues acompáñenme a cocinar. Voy a comer unas milanesas, lo voy a estar acompañando con papas a la francesa y un guacamole y frijoles. Ahorita ya estoy limpiando ya los frijoles. Voy a poner un poquito más de medio kilo de frijoles. Voy a limpiar esta bolsa y la mitad de esta. Lo voy a congelar, no voy a usar todos los frijoles y ya lo puedo congelar. Y ya en la semana solamente voy sacando de a poquitos frijoles para usarlo, para cualquier guisado que vaya yo a hacer. Los voy a guardar en topper diferente, para que así los pueda yo sacar y descongelar. Aquí ya puse el agua para poner ahorita los frijoles, que se vaya calentando en lo que voy limpiando los frijoles. Ya terminé ya de limpiar ya los frijoles. Ahorita ya le di una muy buena enjuagada y ya lo pongo a cocer. Le voy a poner un trozo de cebolla y sal. Luego le pongo un chorrito de aceite, pero esta vez se me olvidó ponerle aceite. Solamente le puse el trozo de cebolla y la sal. Ahorita le voy a estar poniendo más agua. Se me estaba olvidando ponerle más agua, porque si no luego se consume el agua y luego no sale con mucho caldito. Aquí ya mariné ya la carne, lo voy a tapar ahorita y lo voy a meter en el refri. Y lo voy a dejar marinando como dos horas, para que agarre bien el sabor del ajo y de la cebolla y se suavice bien la carne. Ya estoy friendo ya los frijoles, ya casi llega la hora de comer. Ya estoy friendo las papas a la francesa. Y llegó la hora de comer, así quedaron las milanesas, los frijoles refritos, las papas a la francesa, el guacamole. Vamos a estar acompañando con agüita de limón. Ahí está Dani, que no le gusta salir en los videos. A la hora que estén viendo este video, buen provecho. Ya voy a vaciar ya los frijoles en los toppers. Todavía le falta enfriarse un poco más, como lo dejé en la olla express. Pues se mantiene lo caliente en la olla. Y ahorita ya lo voy a vaciar en los toppers. Para que se enfríe bien y ya ahorita meterlos en el congelador. Porque pues no puedo meter cosas calientes en el congelador. Voy a esperarme a que se enfríe. Así como los puse a cocer, puse a cocer más de medio kilo de frijol, casi un kilo. Pues así me ahorro un poco más de gas. Antes ponía yo a cocer de a poquito frijoles. Porque casi siempre los que comemos frijoles somos mi esposo y yo. Dani es muy poco lo que come. Mi hija Gaby, al menos que no sean enfrijoladas. Es cuando mi hija Gaby come frijoles. Pero si no son enfrijoladas, no comen frijoles. Pues antes ponía yo de a poquito, pues gastaba yo más gas. Y así pues me ahorro un poquito más de gas. Así cualquier guisado que vaya a preparar, pues ya voy sacando los frijoles. Para mi esposo y para mí y para Dani. Pues así es más práctico. En el topper, el rojo, que aparte un poquito más. En ese topper que aparte un poquito más de frijoles. En la semana voy a estar haciendo enfrijoladas. Aquí mi esposo me está poniendo una repisa para acomodar mi jabón. Las cosas de limpieza que ocupo. Antes tenía yo un cajón ahí donde acomodaba yo mis cosas. El jabón, el suavitel. Yo lo tenía yo pegado a la pared. Pero pues ahí goteaba mucho antes. Y se echó a perder la madera. Se infló. Y ahora que se techó, pues ya le acomodaron. Ahí ya no gotea. Así que le dije a mi esposo que quería que me pusiera una repisa. Pues ya lo está poniendo. También me va a estar haciendo un mueble. Que va a ir al lado del refri. Estábamos viendo que ahí quedaría bien un mueble para acomodar algunas cosas. Y ya ahorita él ya lo está haciendo. En este espacio es donde va a ir el mueble. Él dice que hace ratito fue a comprar la madera. Dice que está bien carísima la madera. Pero si hubiéramos comprado el mueble ya hecho. Nos hubiera salido más caro. Él en este mueble que está haciendo. Dice que se gastó 600 pesos. Tan solo el mueble que tengo. Bueno, la mesita que compramos la otra vez. Nos salió en 700 pesos. Y sale, pues ya sale más caro ya el mueble ya hecho. Pues él dijo que mejor lo iba a hacer. Aparte queríamos la medida que cupiera ahí donde está el refri. Bueno, al lado. Por eso es que él también decidió mejor hacerlo. Hace ratito ya fue a comprar la madera. En sí él iba a hacer los cortes y todo. Pero cuando fue a comprar la madera. El muchacho de la maderería. Le dijo que si le hacía los cortes. Que solamente le diera para el refresco. Pues ya mi esposo aprovechó. Y le dijo que sí. Que le cortara de una vez la madera. Y ya solamente ahorita él está armando. Y le estamos ayudando. Y así es como quedó ya el mueble. Ya quedó ya. Ese espacio que se ve ahí abajo. Ahí va una caja. Por eso es que ya no le puse una repisita ahí. Ahorita solamente lo voy a estar limpiando. Ahorita ya es tarde. Ya hasta mañana voy a estar organizando ya. Las cosas que voy a acomodar ahí. Pero pues ya voy a dejar ya limpio ya el mueble. Pues hoy es otro día. Ya voy a estar acomodando mi despensa. Estos son los contenedores que me compró mi esposo. En la compra de un desatornillador. Salían más baratos los contenedores. Él según aprovechó la oferta. Son cinco contenedores. Este es el contenedor un poquito más grande para el espagueti. Los otros pues vienen más, un poco más pequeño. Y ahí voy a estar acomodando las lentejas y los frijoles y la sopa. Y ahí voy a estar acomodando las lentejas y los frijoles 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 y los frijoles. Y ahí voy a estar acomodando las lentejas y los frijoles y los frijoles y los frijoles y los frijoles y los frijoles. Este es un frasco reciclado. Es de la mayonesa. Aquí voy a estar acomodando la no suiza. También a donde puse la avena es un frasco reciclado. Porque pues algunas cositas guardaba yo en los frascos reciclados que es del café o de la mayonesa. También a donde guardo mis condimentos. Los frijoles también son frasquitos reciclados de la mermelada o de la mayonesa. Ya terminé ya de acomodar ya la despensa en los contenedores. Ahorita solamente le voy a estar pegando las etiquetas y Dani le va a poner nombre a cada cosa. Y así es como quedó ya el mueble. Ya acomodé aquí algunas cosas. Ya puse ahí la sandwichera, la freidora de aire que solamente una vez lo estrené. Como pueden ver también tengo algunos frascos que he reciclado. Los contenedores así quedaron. Dani ya le puso nombre a cada cosa. Me gustó como quedó. Desde cuando tenía yo muchas ganas de acomodar de esta manera. Y puse el café, la botella de agua de Gaby, las servilletas. Le agradezco mucho a mi esposo por tomarse el tiempo de hacerme este mueble. Porque a pesar de que luego anda bien apurado luego. Pues se tomó el tiempo de hacerme el mueble. Le agradezco mucho. Bueno ya de por sí ya se lo agradecí en persona. Pues así es como quedó. Me gustó. Lo que no sé es si dejarlo así en rústico. O pintarlo de color blanco. Escríbame ahí en los comentarios. Ustedes qué opinan, si lo pinto o no. Hoy voy a estar haciendo dulce de camote. Que desde cuando tengo mucho antojo. La otra vez le dije a mi esposo que me fuera a conseguir en la verdulería un camote. Pero no, el señor no tenía hasta ahora. Hoy me consiguió que el señor fuera a surtirse en la central. Y trajo camote. Que dice que el camote está muy caro ahorita. Bueno pues hoy ya me lo consiguió. Ahorita lo voy a estar aquí remojando con agua. Porque trae mucha tierrita. Lo trae bien pegado. Y lo voy a dejar ahí para que se le despegue bien la tierrita. Y ya después luego más tardecito le voy a estar lavando bien. Aquí ya me trajo piloncillo. Me trajo canela. Lo que necesito es echarle el camote. Aquí me trajo pollo para Daisy. Bueno pues ya es de noche. Ahorita ya voy a preparar ya mi camote. Aquí lo voy a estar haciendo en esa ollita. Lo voy a estar cortando a la mitad. Y lo voy a estar pelando. Y lo voy a cortar en trocito. Para que se cosa más rápido. Y lo voy a cortar. ¡Gracias! Le voy a dar una última enjuagada Ya lo enjuagué bien Lo voy a poner aquí en esta ollita Le voy a poner este piloncillo Yo siento que es mucho piloncillo A ver ahorita Ahí ya sí Sobraron dos cachitos No, yo creo que le voy a poner todo Voy a poner todo el piloncillo Le voy a poner un cachito de canela Así Y un chorrito de agua Lo voy a poner en la estufa Ay Dios mío Este encendedor que no quiere ya encender Bueno, más bien nitigás tiene Pero con la chispita que saca luego sí prende Ahí ya prendió Aquí lo voy a poner Le voy a poner agua Así de agua Un chorrito de agua Lo voy a tapar Ahorita que comienza a hervir Y ahorita le bajo la flama Ahí lo voy a dejar por unos minutos Le voy a echar un clavito de este de olor Voy a poner uno nada más Como es muy poquito camote Ya se me estaba olvidando ponerle Pero pues ya le puse Ya comenzó a hervir Ya está hirviendo Le voy a bajar la flama Ya se enfrió un poquito ya el camote Ya me voy a servir Que ya no puedo más con mi antojo Voy a servir este cachito Voy a poner un poquito de De la De la miel Voy a poner leche Así es como se me está Antojando Quedó bien rico el camote Justo como ya me lo estaba yo saboreando Así quedó Pues hasta aquí estaré dejando este video Muchas gracias por acompañarme en estos días Y nos vemos en un próximo video Si Dios quiere Bendiciones a todos Bye